¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maravilloso día para hacer las compras! Como un buen samaritano, como un buen ciudadano, como un hombre de familia. ¡Qué maravilla de día! ¡Ja, ja! Pero qué lugar todo estupendo, verano peligroso, verano criminal. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito ambiente! ¡Qué bonita atmósfera se siente! ¡Válgame que...! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Hermano! 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 ¡Te extrañé! ¡Yo también te extrañé! Pero... ¡Hermano! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Calim... Colima? Colima, sí. ¿Jalisco? Jalisco, sí. ¿Guanajuato? ¡Guanajuato, claro! ¿Es Chihuahua? ¡Chihuahua! ¿Es Baja California? ¡Baja California! ¿Es todos lados? ¡Claro! ¡Todo México es territorio de Andrés! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano! ¡Si el ejército es pueblo uniformado, el narco nomás es pueblo armado! ¡Nomás! 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 ¡Abrazos, no balas! ¡Oye, no pasa nada! ¡Todo está bien! ¡Todo está tranquilo! ¡Esto es normal! ¡Claro, es normal! ¡Pasa en cualquier lugar! ¡En cualquier país! ¡En cualquier democracia funcional! ¡Vamos a llamarle! ¡Es normal! O sea, tú vas, lo sé, a Nueva York y hay narcobloqueos. ¡Claro que sí! ¡La quinta avenida! ¡Así es! ¡Vas a París, Champs-Élysées, narcobloqueos de mil! ¡También! ¡En todos lados es normal! ¡Pregúntale tú a la gente y la gente está feliz, feliz, feliz! O sea, no está pasando nada. Todo es una exageración de la prensa. ¡Claro! ¡El país está en calma! ¡Claro! ¡Propaganda de la derecha! ¡Eso es! ¡Ay, hermano! ¡Propaganda de la derecha y de los medios que andan cobrando por quién sabe dónde! ¡Déjate! Oye, hermano, me quedo con una idea. Lo que está en disputa en el 24 es la plaza de la presidencia de la República. Esa es la plaza que se están disputando así. Y esa es la plaza que le hace falta conquistar nomás. ¡Nomás! Amarrar esa última plaza. ¿Por qué? Porque él quiere dejar a sus sucesores. Sí. Y para eso, ¿quiénes son los especialistas en tomar plazas? Desde luego. Y claro, tienes que tener una atmósfera adecuada para que todo esto se dé de una manera natural y siempre feliz. Oye, hermano, ¿y aquí vamos a poder platicar? Claro, ya está aquí nuestro lugar. Sí, pero el país está en calma, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Por Dios, para disfrutar y para poder platicar mientras nos rodean las flores y las brisas. No puedo creer. O sea, a ver, sabemos que el presidente tiene cara, ¿no? Tiene cara. Aquella cara. Aquella cara. Aquella cara. Pero ya, cuando tienes estas escenas por todo el país y te dice que vamos bien. Cuando hay actos terroristas en Chihuahua, broso, no es que hayan matado civiles en un fuego cruzado. No, no, no. Los narcos fueron a atacar objetivos civiles, a matar personas que nomás estaban ahí como parte de su disputa. Es decir, actos terroristas, la definición de acto terrorista. Y sale el presidente y dice, no, bueno, ojalá no lo vuelvan a hacer. Ese es el presidente del país. No, y la narrativa. Porque además ves a los estados arder y a los estados gritar y oyes la metralla. Y dices, no, no. Ellos dicen, no, es propaganda de los adversarios. ¿Ves? Un estallido, no. Es, es, es un efluvio emocional. Vamos a llamarlo. Es el sonido de la transformación. Ah, exactamente. Que la transformación no se detenga, hermano. Así es. Vale, todo va tan bien. Todo va muy bien. Exactamente. Todo. Que no se puede aguantar este tipo de cosas. Broso, ¿será que nomás nosotros estemos viendo el tamaño del desastre? No. Que en Palacio no sepan o se hacen. No le informan o sí le informan y hace como que no está pasando. Es tan simple como la narrativa. El, el, el ídolo está hablando y todo mundo le tiene que creer. Si tienes 40 millones que van a aplaudir, entonces tienes un hándicap. Esos 40 millones yo no sé, broso, porque las dos veces que ha salido a medir su fuerza política han sido 15 millones, ¿no? Bueno, él llegó, él llegó con 40 millones o con 30 millones de votos. Ajá. Los famosos 30 millones de votos. Muy bien. ¿Por qué pasamos de 30 a 15? Y esos que se fueron, esos 30 millones, que ya nada más son 15, pues hay 15 de diferencia. Esos 15 que ya se le fueron, ¿por qué van a regresar? O sea, ¿qué es lo que les va a convencer? ¿Esto? Ah, bueno. ¿Esto les va a convencer? No, 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 sí, hay que seguir con el presidente, hay que regresar con el presidente. Si eran 30 millones y ya nada más están saliendo a votar 15 en sus consultas, esos otros 15, no veo ninguna razón para que regresen. A esas... Menos con este cántico de la transformación. A esas alturas ya no importa. Importaban los 30 millones a la hora de la elección. Ahora eres el Estado, hermano. Eres el poder del Estado. Puedes tener 30, puedes tener 20, puedes tener 10, ya tienes el poder, ya tienes los poderes abusados. Entonces, con 10 te basta mientras seas el poder del Estado. Y le da para manejar y definir su sucesión. Claro, o sea, el Estado es él. Con eso le alcanza. Mientras él sea el poder, que lo ganó en las urnas, no importa si tienes 30 aquellos, 30 o te quedan 10. Sí, sí, sí. Tú acomodas, quitas, pones, eres el mandamás, eres la autoridad, eres el prócer, eres el caudillo, eres todo absolutamente. Ah, todo se trata de él, ¿eh? Todo es él. Todo es él. Exacto. Oye, mataron a unas personas en Ciudad Juárez. No. Para atacarlo a él. Para atacarlo a él. Para que quede mal él. Fíjate que la inflación está dejando en el hambre a muchas familias. Para hacerlo quedar mal. Es increíble que piense así. Así es. O sea, decir, no hay nadie a su alrededor, broso, que le hable y le diga, presidente, bájese del pedestal. No, no. Olvídese de su ego y vea el tamaño de desastre que hay en el país. ¿No? No parece haber nadie de redondo. No, no, porque los demás hacen su parte. Un rol que jamás habrían podido tener jamás en la puta vida. Indigno. Gente que tú creías que iba a ser. Los que le hablaran, hubo un poco de contrapeso. Con capacidades. Las han perdido. Totalmente. Extraviadas. Así es. Entregados a Tlatoani con tal de garantizar su supervivencia. En aras al ídolo. Y con quién se está liando el presidente para garantizar su supervivencia. Con los narcos. Con lo que haya. Con lo que hay. ¿Qué es lo que hay? El mando del crimen organizado. Así es. Y arreglos políticos, arreglos judiciales y arreglos económicos. Así es. Todo, bueno, en base a la constitución, no. En base a él, a su parecer, a lo que él cree que es mejor. Rosso, gabinete no hay. No hay. Acabas de tener salida en la SEP, sale una acusada de robarse el dinero de los trabajadores de Elfina Gómez. Delito electoral. Y se va de candidata. O sea, en tiempos de pudor, alguien a quien se hubiera sentenciado por haber participado, de robarle dinero a los trabajadores para dárselo a una campaña política, estaría políticamente y electoralmente aniquilada. Bueno. Hoy la ascienden. Es, digamos, el encumbramiento de la delincuencia. Así funciona la chingada picalesca. Cualquiera hubiera pensado que quería llegar para que no se repitiera lo que ya vimos que pasó. No, parece ser que lo que querían era hacer lo que ellos no podían hacer antes y ahora lo pueden hacer. Y entonces lo hacen hasta con soberbia. Con desfachatez. Ah, sí. Con soberbia. Ahora lo hago yo. Claro. Ahora son mis huevos. Y lo ves por todos lados. Exacto. Es decir, a que no quieren a Delfina, a que Delfina es delincuente electoral, Delfina va. Va. A que Salgado Macedonio, Salgado Macedonio va. A que me lo bajaron, pues va su hija. Así es. Así es. Broso, yo sé que tú y yo tenemos una apuesta en eso. Sí, claro. Pero para mí, el presidente está mandando todas las señales de que no le va a importar el desastre en la línea 12, no le va a importar cómo salgan las encuestas, no le va a importar si resulta que a la hora de la hora Marcelo está arriba. Claudia va. Claudia va. Tú dices que... ¿Pisando o echando para arriba a quien quiera? Por eso, tenemos un país en el que se registran actos terroristas. Y el presidente, como si nada, le dedicó él, él, en la conferencia mañanera del día siguiente, le dedicó un minuto veinte segundos a hablar de lo de Ciudad Juárez. Y pasó al subsecretario que habló cinco minutos y a otra cosa, al show. El show dura dos horas. Él le dedicó un minutito al terrorismo y cuatro minutos al subsecretario. Cinco minutos en total, vámonos a lo que sigue. ¿Qué desvergüenza? Pero es una secuencia que ya conocemos perfectamente. Bonilla dice que Marina está con el narco. Ah, ¿qué pasa? En un episodio más de nuestra bonita telenovela, Morena contra Morena. Así es. ¿Y qué pasa? A la gobernadora de Baja California, Broso, no le acusó la oposición de estar vestida con el narco. No fue una investigación periodística la que lo reveló. No fueron intelectuales, académicos, ni científicos, ni feministas. Fue Morena. ¿A 10? El exgobernador de Morena le dice a la actual gobernadora de Morena, estás metida con el narco por eso. ¿Y qué dice Andrés? No, a Bonilla lo estimamos mucho. Lo estimamos mucho. El Estado le va a Marina. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Como Scherer Hertz, como lo que tú quieras. Oye, ¿qué está haciendo Marina? Interpretando las instrucciones del presidente. Ya. Pues si el presidente les está diciendo, arréglense con los narcos, ¿qué hizo la presidenta municipal de Tijuana? Pues seguir las instrucciones del señor presidente. El señor presidente le está diciendo, con los narcos hay que arreglarnos. El narco nomás es pueblo armado. Nomás es pueblo armado. Y dijo la alcaldesa, no, que le cobren a quien les debe. Sí. O sea, si alguien les debe derecho de piso. Extorsionen. 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 Quieren que extorsionarnos a los demás. Sí. Pero, ¿es la alcaldesa? No. Es el presidente el que gira esa instrucción. Desde luego. Como el gabinete, como los gobernadores, son correas de mando para que lo que diga Andrés. Oye, se hacen todos de este tamaño. Así es. Son de ese tamaño. Todos son de ese tamaño. Todos en el gabinete, gobernadores. Todos de este tamaño. Hay una sola voz y es la del presidente. Así es. Y cuando la situación se complica, cuando de pronto resulta que vemos escenas como estas, en Colima, en Jalisco, en Baja California, en Guanajuato, en Chihuahua, detienen a Murillo, caro. ¿Qué dice el librito, broso? ¿Qué dice el librito? Cuando estés en problemas, agarra a uno del sexenio pasado. Cuando estaba en la peor crisis de la pandemia, ¿qué hizo? Agarró a Lozoya. Claro. Y ahorita que está en la peor crisis de narcoterrorismo, detiene a Murillo, caro. Pero fíjate, en la peor crisis, el peor de los remedios. Porque Ayotzinapa está por cumplir ocho años de cumplirse. Ya, el próximo mes. El próximo mes. Y de pronto sales con la nueva investigación de Ayotzinapa y dices, por lo pronto, el día que sale Murillo, sacas a Rosario. Sí, 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 sí. O sea, de ese tamaño es desastre. Ahora, ¿qué? ¿O sabías que a Rosario ya le iban a sacar y dijiste, híjole, tengo que meter a alguien? ¿Algo? Porque si no va a ser ridículo. ¿Algo? ¿Desde luego? Mato dos pájaros un tiro. Que se empiece a hablar de otra cosa, que se deje hablar del narcoterrorismo y tengo alguno en el bote. Pero el asunto es Ayotzinapa. A Ayotzinapa le costó parte de la presidencia a Peña. Sí, claro. No, no, no. No puede jugar. O sea, entre Ayotzinapa y la Casa Blanca, aniquilaron la presidencia a Peña. Así es. Desapareció Pallaneto. Ahora, ¿vas a salir con Ayotzinapa para traer los mismos resultados que la verdad histórica? Hermano, ¿no te pareció muy diferente? No, no, no. O sea, había que leerse el mamotreto, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, vamos a detener al que inventó la verdad histórica porque fundamentalmente coincidimos con él. Exacto. Pero además, la nueva cantaleta, que es la narrativa, es, acuérdense que la verdad histórica tenía que ver con quién había matado a los muchachos. Nuestra visión es quien encubrió desde el poder eso que todavía no sabemos qué pasó. Y por eso, un personaje encumbrado en la propia 4T, como Omar García Harfuch, que es secretario estrella del gobierno de la favorita Claudia Sheinbaum, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Y a quien lo acusa también la fiscalía de estar metido en Ayotzinapa, en otra más de nuestra telenovela Morena contra Morena, sale y dice, dejen de estar arruinando vidas a la gente, detengan a los que mataron a esos muchachos. Se lo están diciendo desde adentro, broso. Claro, claro, porque ahorita viene todo ese capítulo. Bueno, viene el capítulo de, ¿qué vas a hacer con Omar García Harfuch que está acusado? ¿Cómo se llamaba, broso, el almirante de la Marina a quien pusieron a custodiar el basurero de Cocula? El almirante Ojeda. Claro. Hoy secretario de Manía. Claro. Fue el Estado, ¿no? Fue el Ejército el que... Así dice, no, crimen de Estado. Muy bien, así lo dice. Y hay una veintena de militares, hasta un general. Bueno, ¿y el mero mero del Ejército? Y recuérdame, broso, ¿quién era el brazo derecho del secretario de la Defensa el sexenio pasado? El secretario de la Defensa actual. Entonces, tú empiezas a saber... ¿Y quién era el jefe de Estado? Peña. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente ya exoneró al expresidente Peña. El presidente ya exoneró a su secretario de Marina. El presidente ya exoneró a su secretario de Defensa. Y el presidente ya exoneró al secretario de Seguridad de su favorita, Claudia Sheymour. ¿Qué quiere decir? Entonces... Pues tantita congruencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo se llamó el show? O sea, de ayotzinapa a ayotzinada. Ah, qué fuerte. Y eso es costosísimo. Porque acuérdate que el jefe... De la verdad histórica... A la verdad histriónica. Histérica. Porque están desesperados. Dijo el G.A., dijo el G.A., no puedo yo emitir una opinión. No hemos visto. Porque mucho del material que ellos metieron no nos lo presentaron antes. Ni a nosotros ni a los padres. Yo creo que hay bastantes que han de estar diciendo, híjole, nos esperamos ocho años para que nos salieran con que es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia, bros? La única diferencia... ¿Qué es eso? No, no. Muchachos. No. No lo vayan a quemar, no, no. Oye, cabrones, déjenlo, hombre. Déjenlo. Por lo de G.A.T.L. Pues sí. Que quiere acabar con los consultorios de las farmacias. Exacto. Quieren acabar con los consultorios, agarran al doctor Simi y ya lo querían quemar ahorita. O de menos. Le pidieron a sus operadores políticos que se encangaran del pobre Simi. Fueron ellos, no él. Fueron ellos. Ay, hermano. Ay, hermano. Hasta con los consultorios de las farmacias. Lo que sea. Dejas al pueblo sin seguro popular. La gente que hace trata de conseguir al doctor que le cobre menos y ahorita va sobre eso. Claro. No tienen alma, broso. No tienen corazón. No. No tienen corazón. Y además serían capaces de decir, es que vamos a poner los consultorios del bienestar. A ver, eso. Enfrente a cada banco del bienestar va a haber un consultorio del bienestar. Sí, sí, sí. Ya vienen elecciones, bienestar de México. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo...? O sea, normalmente un presidente cuando llega, vete al bote a alguien del sexenio anterior. Ajá. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? O sea, que al cuarto año siga teniendo que usar ese expediente de echar al bote a alguien del pasado es por una razón muy sencilla. Está en crisis y no ha podido resolver nada. Es decir, todos los presidentes llegan y luego, luego meten, como él a Rosario y a los... Luego, luego que entren, meten a alguien del sexenio pasado al bote. Ya cuatro años adentro, seguir usando ese recurso te habla del tamaño de la crisis en la que estás. Crisis que impacta hasta en los temas de salud, broso. Ah, claro. O sea, ¿quién es el responsable de haber dejado a 15 millones de personas sin servicios de salud por quitarle el seguro popular? El presidente. Así es. Y ahorita quiere desaparecer las farmacias. A los cuatro años, te dicen las autoridades que tienen que ver con las medicinas. No, ya comprar las medicinas no es pedo. Ahora el pedo es distribuirlas. ¡A los cuatro años! Cuatro años con desabasto de medicamentos. ¡Mames! Cuatro años en los que tuviste una gestión de la pandemia con 700 mil muertos. No sé, 600 mil personas muertas. Escondiste la mitad. Sí. Broso, ¿de qué está acusado Murillo? Murillo está acusado de no haber hecho su trabajo. La nueva verdad histórica lo que dice es, pudieron haberlo evitado y no actuaron a tiempo. Ay, déjame y me llevo ese mismo argumento para Gatel. Gatel tuvo todo para evitarlo y no actuó. Entonces, ¿lo que sigue es Gatel en el bote? Porque en Ayotzinapa fueron 43, en la pandemia fueron 600 mil. Y su jefe. Y su jefe. Y el jefe es su jefe. Porque dices, a ver, Murillo la debe que la pague, cabrón. Sí, claro. O en un crimen de Estado. Bueno, y el secretario de la Defensa. Y el de la Marina. Y el presidente en ese momento. A ver. Ah, entonces estamos hablando de un crimen de Estado. No estamos hablando de un movimiento político muy chafo. Yo me voy a empezar a creer. La lucha anticorrupción de López Obrador, el día que meta al bote, al primero suyo. Al primero de sus corruptos. ¿Por qué es muy fácil meter a la cárcel a los...? Ajá. Es que sabía. Gracias. ¿Qué pasó? Son los famosos huevos Marcelo. Ah, mira. Él los hace en su casa. Una cosa muy bucólica, muy romántica. Este, los hace Marcelo. Comprenderás que parecen de paloma. Pero, pero, te lo traje de sorpresa para quitarte esa hambre. No se los quites al canciller. Ay, fuera yo. No vaya a ser que los necesite. Entonces, ponlos. Regresaselos al canciller. Dile que muchas gracias. Que, que, que le encantaron a Cárdenas. Que le encantaron. Y que uno de sus huevos le cupen una muela. Gracias. Oye, te estaba diciendo, hermano. A ver, en el momento en que López Obrador meta a su primer corrupto al bote, en ese momento la voy a creer. ¿Por qué? Porque meter al bote a alguien del gabinete del sexenio pasado, eso lo hace cualquiera. O sea, ¿en qué momento va a meter al bote a sus corruptos? ¿En qué momento va a meter al bote a Bartle, a Bío, a Martín, a Esquer? Están videograbados cometiendo altos de corrupción. ¿En qué momento va a procesar a los de las empresas fantasma de Santa Lucía? ¿A los que hicieron que la refinería, en vez de costar 8 mil, vaya en 16 mil? ¿A los que devastaron la selva y tienen al Tren Maya a la mitad? ¿A los que se inventaron un aeropuerto que no sirve? O sea, ¿a qué hora van al bote esos? ¿Los que manejaron la pandemia como la manejaron? Nadie, porque son parte del proyecto, son pilares de la causa, son gente que da el pellejo y la vida por la transformación. Y aunque hayan pecado, hoy están limpios de culpa porque Andrés los volteó a ver. Sí, sí, el Mesías. Así es, tan tropical. ¿Cuánta razón tuvo Krause? El Mesías tropical lo demuestra acto tras acto. Palo, palo. Pero eso, que meta a uno de los suyos al bote. A ver, escándalos de corrupción en este sexenio hay para aventar para arriba. Vamos a ver. Es más. ¿Dónde están los de su gabinete en el bote? ¿Meter a los del gabinete en el sexenio pasado? Todos los presidentes lo han hecho. Desde... Tía Sordaz. Imagínate. Si metiera a uno de los suyos, tampoco le creería. ¿Tampoco le creerías? Porque es capaz de deshacerse de cualquiera de los suyos por ganarse un punto. Pues no se ha visto, ¿eh? No se ha visto. No se ha visto. Y a lo mejor ni se verá. A lo mejor no se verá. Pero, pero, ve nada más que maravilla. Y tú quejándote con frivolidades y diciendo cuando tenemos un paraíso de tierra. No sé por qué estoy viendo lo que estoy viendo en el país. Así es. Pero esto está precioso. Ven, mamá. Oye, esto es un atractivo turístico. Esto lo ve la gente en Europa, en Estados Unidos. Oye, vámonos a México. Visite México. Visite México. Visite México. Y te voy a llevar a pasear. Hay cosas todavía mejores que esto. ¿En serio, Manuel? Vamos, vamos, vamos. No, esto te hace llorar. Vas a ver lo que te voy a enseñar. No, hermano. Déjalo para otro día. Es enorme la sorpresa que te tengo. Gracias. Gracias. Gracias.